Con Rolando, bueno, salimos de Copacabana, desde Bolivia, y bueno, emprendimos una maravillosa aventura. Rolando, que cruzamos el lago Titicaca. A ver, contanos un poquito dónde estamos y qué hicimos para llegar acá. Bueno, este, vinimos de Copacabana, ¿no? El recorrido normalmente es de una hora 20, 30, según el barco, ¿no? Y según los motores también que usen. Estamos ahora en la isla del sol, ¿no? La isla pequeña que ves al frente se llama la isla de la luna. Ajá. Y las montañas allá, más el nevado, ese es Iliampu. Vamos a encontrar un poquito las características, primero, del lago Titicaca. Sabemos que es el lago más alto del mundo, por eso... Ajá. Es el lago más alto del mundo, navegable, ¿no? Agua potable, que se alimenta de los nevados, ¿no? Bien. Y es más salado también. Y de la lluvia. No es tan salado. Ah, ¿cuánto de sal? Es un poquito de salado, debe ser un 10%, ¿no? Un 10% de sal. Ajá. Y de cómo se genera esa sal es... Porque esta agua choca con... por el río Desaguadero, con la zona de Oruro, con el lago Popó. Ese sector es más salado porque el terreno es salino. Claro. Acuérdese, Uyuni, Potosí, todo eso. Oruro también tiene sus salines, pero más pequeños. Esa mezcla de esas aguas hace que esto sea un poquito salado, ¿no? Ahora, lo mágico, lo interesante es que el agua que encontramos acá arriba es dulce, ¿no? No hay forma, digamos, hay tres canales que se esparcen, ¿no? Para captar el agua, ¿no? Pero pareciera que es que sale del lago, ¿no? Porque está todo el año completa y agua. No, no seca, no seca. La gravilla de Dios y esta mano de Dios que ha puesto en este lugar de la naturaleza realmente es increíble. Lo que aquí se ve, millones de visitantes de todo el mundo vienen día a día en búsqueda, yo les decía recién a quienes están detrás de cámara, en búsqueda de esta pócima máxima, porque aquí se dice que quien se moja rejuvenece tomando esta agua o poniéndosela un poquito en el cuerpo rejuvenece muchos años, ¿no? Claro, eso también tiene mucho que ver, digamos, con la fe que uno tiene, ¿no? De qué forma preparada está viniendo. Si no tiene fe, qué sé yo, entonces vuelve, qué sé yo, tal cual, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa acá en el lago. El lago, este sector, ¿no? Está dividido. La parte de atrás es Perú, ¿ya? La línea imaginaria está allá. Todo este sector ya es Bolivia hasta el fondo. Allá les había dicho, ¿no? El Cedo, Perú, Bolivia, ¿no? Es la línea imaginaria. Este sector es más profundo, tiene 390 metros de profundidad. ¿Para qué lado es menos, ya? 150, el sector de Chúa, 100, 70, es más bajito. Ya puedes ver la vegetación. Si hubiera, digamos, un descenso de 100 metros, ¿no? Aquel lado ya lo verías sin agua. Este sector es más hondo. Y bueno, por eso nosotros también, al estar tan arriba sobre el nivel del mar, porque acá estamos a 3.810 metros, que puede variar, no sé. Ahora, por ejemplo, está un metro 40 menos, ¿no? Claro. Bueno, pero eso es lo que la gente detrás de cámara, por ahí no puede entender, la agitación que nosotros hoy tenemos, se debe un poco a esto, ¿no? Hasta de tener que adaptarnos a masticar coca, ponerle hojitas de coca en nuestro mate, porque bueno, nosotros estamos acostumbrados a otra altura y venimos con muchísimo dolor de cabeza. Y esto que tiene que ver con el periodo de adaptación empresario, para bueno, transitar este país y justamente desde otro lugar y desde lo de adentro, ¿no? Desde la fe, como decías vos, y desde lo espiritual. Y bueno, y también acá en el lago Titicaca vos nos contabas que hay ranas gigantes. Sí, hay ranas gigantes que ahora están desapareciendo, ¿no? Porque las truchas que metieron hace poco, ¿no? Algunos años, la trucha rosada que es carnívora, se lo está acabando a las ranas. La primera trucha que metieron hace, en 1940, ¿no? Cazaron truchas enormes, eso porque se lo comía a todo lo que había encontrado, hacían competencias de lo que cazaban. Eran grandes, dos, tres metros, truchas gigantes, porque se lo habían comido a todo lo que... Ahí desapareció la boga, el humanto, el suchi, el mauri, que tenía bigotitos, el mauri. Ahora de esos ya, los otros ya no hay. Creo que mauri poquito, poquito, por algunos lugares, incluso que no es parte del lago, en ríos, ¿no? Hay, pero los otros desaparecieron totalmente. Ahora la zona está afectada por esta última trucha y el PGC también que lucha con la trucha. Y lo que les decía, ¿no? Que existe el caballito del mar que fue descubierto por Jacques Cousteau, porque él entró con sus aparatos ahí abajo y filmó. Él encontró el hipocampus, ¿no? Y veíamos también estas aperturas de las montañas que hicieron los incas, que uno no puede creer estos canales para que ellos justamente transitaran, ¿no? Claro. Para ellos traían piedras para Tiwanaku de estos sectores. O sea, no era... Si había que hacer algo, ellos lo hacían en ese tiempo, ¿no? Si había que trasladar bloques de piedra que son de 20, 30 toneladas, lo hacían, ¿no? Hay muchos lugares, muchos vestigios, ¿no? Tanto en el imperio Tiwanaku como en el Incario también, ¿no? Entonces, para ellos, en el mismo Perú, ¿no? Trajeron piedras que es del frente, pero hay que bajar al río y hay que subir a los templos. O sea, ellos no tenían ningún... Ninguna duda o temor para hacer esas actividades, lo hacían, ¿no? Ellos creían en su Dios y listo, y le daban, porque tenían fe, creían, y no tenían que esperar como nosotros ahora es que queremos ver para creer. Ellos creían y veían, por eso se hacía todo, era posible. Y bueno, y vos comentaste recién una montaña que estaba nevada, que según nos comentaba otro guía, con el tema del calentamiento. Primero que fue la primera montaña más alta y nevada, una pista de esquí impresionante que durante muchísimos años... El que está cerca de La Paz, ¿no? Es el nevado Chacaltaya. Exactamente. Hace 10 años, bueno, cuando cae nieve todavía se puede practicar, ¿no? Hasta el deporte del esquí. Pero que también nos decía que tiende a desaparecer por el tema del calentamiento global. Ya, como hubo el calentamiento, ¿no es cierto? Ya no se practica con normalidad. Claro, ahí quedó como museo los esquís, ahí están ahí, los equipos para alquilar. Y bueno, solo quedó, digamos, la memoria de lo que fue, ¿no? Ahora está abandonado. No hay nieve, hay cada... Por ejemplo, fíjense, en La Paz, ¿no? Hace 15 años era 21 grados el clima máximo. Ahora es normal tener 27 grados. Qué barato. 6 grados más, o sea, por el cambio climático. Ahora, en La Paz, en la zona sur, por ejemplo, existen pequeños mosquitos, ¿no? Que pican. Que es extraño sentir en La Paz, dicen, me pico un mosquito. ¿Cómo? En La Paz. Eso es normal en Cochabamba, en Santa Cruz, en zonas de la Amazonía. Pero no acá, pero ahora se está dando ese fenómeno. Otro fenómeno que se está dando es que de productos que crecían en la zona sur, ¿no? En uva, esas cosas, está tornando a cambiar. Ya no quieren producir cosas que producían ahí, sino más arriba. Y ahí quieren producir ya naranja. Es una cosa dara que pasa, ¿no? Y una cosa que también pudimos observar aquí, ya para ir terminando, agradeciéndole, por supuesto, a nuestra guía, que siempre nos tiene la paciencia, que es Meli, que de la mano de Espreso Sur siempre nos está esperando ahí detrás de cámara, es el tema de la temperatura. Cómo en un mismo día pasamos casi por las cuatro temperaturas, ¿no? Las cuatro temporadas, en realidad, del año, ¿no? Primavera, verano, nosotros vinimos súper abrigados y de golpe, como dice Meli, nuestra guía, que nos vamos sacando como la cebolla, nos vamos sacando de a pedacito un pulóver, una camperita, y bueno, pasamos del frío al calor en cuestión de segundos. En La Paz, eso pasa porque está cerca a la cordillera. Entonces, eso genera lluvia, puede granizar, puede solear, puede lloviznar con sol y llovizna. O sea, es la ubicación que tiene La Paz, ¿no? Hubo hace diez años que hubo una granizada, ¿no? Llovió, granizó hora y media, más o menos. Y se llevó autos, gente, yo veía cómo llevó, eran ya los inicios de este cambio climático. Entonces, bueno, se da para todo. Totalmente, bueno, realmente, felicitaciones y muchísimas gracias por esta oportunidad de subir estos 204 escalones, que bueno, ahora ya se van viendo que nosotros también nos vamos de a poquito tranquilizando y vamos bajando nuestras pulsaciones, pero bueno, la verdad que aquí a esta altura se nos hace difícil, ¿no? Subir, bajar y no agitarnos. Pero bueno, muchas gracias a todos y bueno, y por supuesto, por permitirnos este momento. Muchas gracias. Bueno, las gracias a ustedes, ¿no? Por venir, porque si ustedes no vinieran acá no habría turismo, ¿no? Así es que yo les agradezco a ustedes por venir acá, por podrían haber ido a cualquier otro lugar, ¿no? Se les agradece mucho, son bienvenidos, ¿no? Y espero que en su estadía la pasen bien y que vuelvan, ¿no? O sea... De la mano de Espreso Sur seguramente quienes te están viendo hoy van a estar volviendo en cualquier momento, porque nos estamos dando unas imágenes maravillosas de este país hermoso y que nos han recibido también. Muchas gracias. Gracias a ustedes y saludos a todos los hermanos argentinos. Que les vaya bien, que Dios los bendiga.